Muchas gracias. El señor Sebastián, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. El representante de la comisión se refiere al momento en el que el agua que estaban consumiendo los ciudadanos que se abastecían del embalse de Hoyola no era, digamos, no respondía, no cumplía las normas sanitarias de la Unión Europea como a un momento de incumplimiento puntual. Yo preferiría llamarle un precedente, es decir, tenemos ya un precedente de que eso puede pasar y, como se acaba de comentar, no podemos probar que eso no va a volver a pasar porque no se conoce dónde está el foco de la contaminación. El problema del Lindano, que es muy grave en muchísimas zonas de Europa, en la zona del pantano de Hoyola tiene un añadido y es que se desconoce dónde está el foco, dónde está ubicado, dónde se abandonó ese material, por dónde se filtra, cuáles son las escorrentías, cuáles son los torrentes que llevan a las zonas de las que se abastece la población ese principio contaminante. Por tanto, yo creo que la pregunta que debería hacer la Comisión a las instituciones implicadas es si pueden asegurar que no va a haber otro caso y sabemos perfectamente que no pueden asegurarlo puesto que desconocen la fuente. Por tanto, yo creo que la Comisión debe implicarse más en este asunto, debe pedir esa coordinación que están pidiendo los vecinos de la zona y, sobre todo, debe dejar claro que el tema no se soluciona con controles puntuales que siempre llegan después de que la contaminación se haya producido. La solución solo llega cuando se ha identificado plenamente el foco contaminante y se ha eliminado toda posibilidad de que llegue hasta los lugares desde donde se abastecen los vecinos para el agua que consumen. Por tanto, yo creo que queda muchísimo por hacer y ese precedente indica que el riesgo continúa existiendo y, por tanto, esto debería ir bastante más allá. Gracias.